Buenas, Mister. Hola. Quizás hoy la pregunta de cómo ha ido la semana no encaja tanto, viendo lo corta que ha sido. Le quería preguntar acerca de los laterales izquierdos, ¿qué tal está Cote? Hoy ha entrenado, me parece, con el grupo, en qué estado está después de no acabar los últimos partidos. Y en relación a esa posición, Diego Sánchez, que es uno de los jugadores que menos minutos está teniendo en este inicio de temporada, ¿cómo lo está viendo? ¿Por qué no está siendo capaz de entrar más en el once? ¿Es un tema de competencia, de perfil? Sí, a ver, Cote está bien. Ha entrenado con normalidad, se encuentra bien, está recuperando con normalidad. Y el caso de Diego, pues se lo están poniendo muy complicado Cote y Pablo. No hay mucho más. Diego lo está haciendo todo muy bien. Y tengo la convicción de que cuando le toque va a estar preparado porque se entrena tan bien cada día que en cuanto le toque vamos a tener un buen rendimiento seguro. Hola, míster. Lo primero de todo, con tan poco tiempo de recuperación, preguntarte cómo está la plantilla físicamente, cómo los ves de cara al partido de mañana y también un poco referente a ti, ¿cuánto te condiciona tan poco tiempo para preparar el partido? Y bueno, ¿cómo has podido prepararlo tú? Bueno, la plantilla está bien. Bueno, algunos más cansados que otros, con molestias normales de haber competido hace dos días. Y en una situación así, yo la viví, sobre todo en Sudamérica, en la que teníamos partidos cada dos o tres días, tanto en Brasil como en Ecuador. Y le das mucha más importancia al vídeo porque al final vas a poder preparar bien poco en el campo. No puedes dedicarle el tiempo que le puedes dedicar durante una semana normal. Por lo tanto, hay más trabajo de aquí, de entender los comportamientos del Elche, qué es lo que vamos a plantear nosotros, que lo entiendan bien. Y luego, bueno, pues irte a priorizar un poco lo que consideremos más importante, el mensaje que tiene que llegar para competir mañana bien tanto en defensa como en ataque, priorizando, yendo a lo que consideramos más importante. Y eso es un poco lo que tratamos haciendo cuando tenemos tan poco tiempo. Muy buenas, Miguel Ángel Caral, de Perico de la Nueva España. Montenegro ha escuchado a Yuca, no ha entrado en la convocatoria, va a estar, por tanto, contra el Zaragoza. ¿Qué supone para el entrenador y para el equipo tenerle? Pues ya lo comentamos el otro día, para mí es una suerte que esté con nosotros, que poder contar con él, no solo por lo que significa Yuca como jugador, lo que significa como capitán, para mí personalmente como entrenador, para sus compañeros, porque además creo que él ha dado un paso adelante en ese sentido este año. Es un líder en el día a día, con los compañeros, con nosotros, el cuerpo técnico, y luego en el campo sabemos lo que nos da, todo lo bueno que nos da, y que hace que también la competencia, bueno, pues que les sea difícil a los compañeros. Ahora, por ejemplo, entró Campu sabiendo que no había motivo, a lo mejor, para sacar a Yuca, pero es que Campu también lo está haciendo bien, entonces que tengamos muchas posibilidades dentro de una misma posición hace que al final se beneficie el equipo. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. ¿Cuánto sientes que ha liberado al equipo ganar por fin después de tanto tiempo fuera de casa, conseguir esa victoria, demostrar ese paso adelante del que hablabais dado en el campo, o sea, no es una victoria casual, sino muy buscada? Y también, bueno, ¿cuánto supone de subidón anímico para un partido en el que tampoco se puede preparar en el campo el venir de esa victoria fuera? No, siempre ganar te da un empujón para volver a ganar, eso sin duda. Y era muy importante para nosotros ganar fuera, y más allá de ganar fuera, que lo es, era también eso, lo que acabas de decir, ¿no? El buscarlo, el qué queremos hacer para de verdad merecer ganar. Y sabíamos que teníamos que hacer cosas mucho mejores de las que estábamos haciendo, que luego el juego, pues puedes hacer las cosas mucho mejor, que a lo mejor no encuentras el resultado. No sé, teníamos para hacer el 0-2 o el 0-3 y de repente a lo mejor en una acción, en un error concreto, te empatan y bueno. Pero sí queríamos dar un paso en cuanto al juego, queríamos hacer las cosas mejores, y creo que eso es realmente el impulso. Por supuesto que ganarlo es, pero el que hiciéramos las cosas como la hicimos, es muy importante para todos. Buenas, Mister. Quería preguntarte un poco también la victoria del otro día, dejar al equipo en playoff, imagino que jornada 8 es todavía un poco pronto, anecdótico. No sé si te fijas un poco en la tabla, si prefieres estar en esas posiciones de arriba, si lo tienes en cuenta, si lo consideras un refuerzo para el equipo. Y si el equipo hubiera estado en descenso, aunque sea la jornada 8, hubiéramos dicho, es que el equipo está en descenso. Y se le hubiera dado mucho más ruido e importancia que el equipo estuviera en descenso en la jornada 8, aunque fuera la jornada 8. Y a lo mejor no es tanto el ruido que esté en playoff, porque todavía en la jornada 8, no sé si me estoy explicando. Lo que tenemos claro es que esto es muy largo y que son 42 jornadas. Y nuestro foco no puede estar en la clasificación. O en el mío personal como entrenador no puede estar nunca en la clasificación. Nunca. Ni cuando estoy en playoff, ni cuando estoy en descenso, ni cuando estoy a mitad de tabla. Mi foco como entrenador es venir cada día a entrenar para ayudar a mis jugadores a ser mejor el fin de semana. Y esa es mi energía, mi foco, lo que me mueve y lo que me refuerza para poder seguir adelante. Buenas, Mister. Habla muchas veces del tema de la competencia. La competencia está en una plantilla larga de 26 jugadores. El dato es que en 28 partidos, creo que son, ha hecho 27 alineaciones diferentes. Solo ha repetido una vez, que fue esta temporada. En ese sentido, ¿qué le dice ese dato? ¿Qué es lo positivo, lo que valora como refuerzo de tener esa filosofía de trabajo de apenas repetir alineaciones nunca? No te creas que lo hago conscientemente. El problema, a ver el problema. El tema es que para mí no hay dos partidos iguales. Y no creo en el... Ah, es que como me funcionó esto con este sistema ante este rival, no lo toco. Porque como gané, no lo toco. Yo no tengo esa creencia. Yo creo que cada partido te pide cosas diferentes, en ataque y en defensa. Y a partir de ahí elaboramos el plan de juego, el plan de partido. Y cada plan de partido necesita unos protagonistas, digamos. Alguien que los ejecute por posición. Es decir, yo en este partido me voy a enfrentar a un extremo derecho con estas condiciones y con este comportamiento. Y necesito a un lateral derecho con esta... Y lo mismo en ataque. Y así en cada posición. Y a partir de ahí es lo que analizamos. Cuando analizamos el rival, aterrizamos en un plan de partido. Y el plan de partido nos aterriza en qué sistema o qué estructura nos puede ayudar a defender y atacar mejor. Y quiénes lo pueden desarrollar. De ahí la importancia de tener varios jugadores por puesto. Que es lo bueno que yo tengo este año. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones, es que son los cinco cambios del fútbol actual. Que eso cambia totalmente, digamos, la dinámica de un partido. Estoy cambiando la mitad del equipo. Y si los que entran son capaces de sostenerme, de llevarme a otro nivel, pues que es un poco, creo, lo que nos está pasando. Que da igual el que participa. Que lo hace bien, que compite bien. Que no se nota un cambio, sino que además te lo hace mejor. Mientras seamos capaces de mantener esta dinámica, vamos a competir muy bien. Mister, por seguir un poco con el tema de la competencia. El otro día, dos jugadores que estaban participando poco, el Cali y Campu, salieron de titulares. Dieron un buen nivel. Para ti como entrenador, ¿qué importancia le das a tener a todos estos jugadores enchufados y dando este buen nivel? Y si eso también te hace plantearte seguir con rotaciones y si tienes pensado dar descanso a algún jugador contra el ECHE. Al final, teniendo una plantilla tan larga, puede ser difícil mantener a todos implicados y sabiendo que en cualquier momento les va a tocar. Pero si somos capaces de lograrlo, para mí como entrenador, es la mayor satisfacción. Y para ellos como equipo, el ver que realmente, aunque parezca un tópico, todos son importantes. Es que no hay un equipo que haya hecho nada bien con 11 jugadores solos. En una liga tan larga, son 42 jornadas, son muchos minutos, va a haber lesiones, va a haber sanciones. Si ellos son capaces, sobre todo el que no está participando con el paso de la jornada, de darse cuenta de que en algún momento le va a tocar y que cuando le toque, tiene que estar preparado, eso es lo mejor que nos puede pasar como equipo. Y los dos que has dicho, Cali y Campu, son dos jugadores que desde que comenzamos, en el día a día, en el entrenamiento, no están pensando si voy a jugar o no voy a jugar. Es, estoy preparado para cuando me toque. Y por eso lo han hecho tan bien cuando han entrado. Porque desde el primer día están trabajando independientemente de que se vieran titulares, suplentes o no convocados. Sabían que en algún momento les iba a tocar. Y cuando les tocó, estaban preparados. Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas. Encaramos, entramos después del paso por la jornada 8, un tramo diferente de competición, ahora con partidos muy apretados. Llega el Sporting a este punto, llegas tú en una situación personal con los mejores registros desde que eres entrenador del Sporting. Cinco partidos consecutivos sin perder, tres victorias, dos empates. ¿Cómo está Miguel Ángel Ramírez? Yo estoy bien. Estoy confiante en lo que estamos haciendo, en el trabajo del día a día. Tenemos una relación excelente en el cuerpo técnico y con la plantilla, porque confiamos en los unos en los otros. Trabajamos duro el día a día para no conformarnos, para seguir mejorando, para seguir compitiendo, porque sabemos que esta liga, en el momento en el que te relajes, te resitúa muy rápido. Y no queremos conformarnos, queremos aspirar a más, queremos hacer las cosas mejor, no nos dejamos llevar ni por resultados positivos, ni por clasificaciones, sino, oye, ¿qué nos queda por mejorar todavía? ¿Qué podríamos hacer mejor? Pues vamos a ponernos las pilas para poder mejorar aquello que todavía, yo como entrenador, el primero, O sea, yo qué cosas estoy haciendo en el día a día que podría ser mejor y como consecuencia a mis jugadores, de, oye, ¿qué necesitamos todavía mejorar a nivel individual y a nivel colectivo para hacer mejores las cosas? Bueno, Miguel Ángel, hay pleno de victorias hasta ahora en el Molinón, en parte de ello ha jugado también a favor del propio ambiente, del propio público. Mañana es partido a las nueve y media de la noche. ¿Qué Molinón esperas? Y quería preguntarte también por el rival, ¿qué Elche esperas también mañana? A ver, yo sé que va a ser difícil tener mucha gente mañana porque creo que la hora no ayuda y porque a los jefes el jueves les da igual que juegue el Sporting el día anterior que tú tienes que estar a la hora que te toca. Y el otro día vino uno de los jugadores del Urraca por aquí y no fue el colegio el viernes. Igual se está enterando la tutora ahora, por mí. Claro, no fui al colegio por venir aquí y decía, pues no es buen plan. Tienes que ir al colegio. Y entiendo que la gente pues tiene que trabajar el jueves. Pero bueno, que ojalá que puedan ir trabajando el jueves porque merezca la pena acostarse tarde. Y que hagan el esfuerzo el jueves de madrugar para ir a trabajar. Pero me encantaría ver mañana lo que hemos visto en los partidos en los que hemos ganado esta temporada que nos han empujado cuando nos faltaba el aire, cuando nos faltaban las piernas. nos dieron ese empujón, apretaron al rival para que el rival se fuera haciendo pequeño porque esa es la magia del Molinón. Que se va haciendo al rival pequeño y nos va haciendo a nosotros grandes y es cuando terminamos ganando los partidos. Así que ese es el Molinón que me encantaría ver mañana. Con respecto al Elche creo que es un equipo que está teniendo peor resultado de lo que está generando o está mereciendo. Creo que ha tenido mala suerte y ha hecho las cosas para poder tener buenos resultados. Yo al míster, a Sebastián Becacese le enfrenté en Copa Sudamericana él con Independiente Avellaneda yo que Independiente del Valle le respeto muchísimo. Siempre me gustaron mucho sus equipos ese defensa y justicia Independiente mismo. La verdad me encanta lo que hace, lo que propone y lleva tiempo adaptarse a la segunda división. Se lo comenté. Hablamos por teléfono en pretemporada le dije mira que esto da igual la plantilla de los jugadores que tengas que la segunda división es muy muy difícil. y creo que va a ser una cuestión de tiempo que tengan buenos resultados porque creo que tienen muy buenos mecanismos tienen muy buenos jugadores muy buena plantilla y lo normal es que estén llamados a estar arriba a final de temporada. a 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 Gracias.